A ver, ¿qué es esto? Llegás a tu casa, dejas el auto afuera, la llave que haces, la llevas adentro, pero llegan ellos a la puerta, los delincuentes, y con un aparato captan la señal de la llave electrónica que está dentro de tu casa, abren el auto y se lo llevan. Ya sabíamos de inhibidores, pero duplicar la frecuencia a distancia es toda una novedad y un peligro, Germán. Si dicen que Flipper duplica la llave, está todo mal, les aviso. Es un montón. Realmente un peligro porque no estamos preparados para eso, vamos aprendiendo a medida que avanza la delincuencia. Hasta ahora nosotros sabíamos que si cerrábamos el auto a distancia y no hacíamos esto, o sea, si no probamos si realmente había trabado la... Eso, cualquier cosa la pueden ver en la nota que me hicieron en la contra de NTN. Justamente explicamos de cómo funcionan los inhibidores y cómo te bloquean la señal para poderte robar cuando vos no estás cerca del auto. Más allá de eso, a ver qué dicen. Podía venir un ladrón atrás con un inhibidor, entrar y robarnos lo que estaba dentro del auto. Que también explicamos en la nota que no suelen usar un inhibidor porque un inhibidor de señal suelen ser muy caros. Entonces lo que usan es un handy común y corriente en la frecuencia de la llave que un handy al tener más potencia que la llave lo que hace es bloquear la emisión de la llave hacia el auto. Entonces termina siendo la acción de inhibir, pero no es un inhibidor. Pero ahora ni podemos tener la llave adentro de la casa porque nos copian esta llave de manera remota. Sí, como escuchaste, de manera remota. Esto le pasó a una familia acá en Lomas de Zamora. Y hay que estar atentos porque es una nueva manera de robar, de delinquir y también nos puede pasar en cualquier momento a cualquiera de nosotros. Veamos. Centro de Lomas de Zamora. Tres y media de la mañana. Los dueños de casa antes de irse a dormir habían dejado los dos vehículos sobre la vereda y las personas que ves son los que le van a terminar robando uno de ellos. Y mirá la sorprendente forma en que... Ok. Lo vi este video. Lo vi. Y están haciendo esto y se empezó a hacer en Estados Unidos y ahora llegó acá en Argentina. Ahora hace un tiempito. Esto no es nuevo, pero no es nuevo. Lo hacen. El de buzo y capucha tarda 15 segundos en abrir la camioneta. Se sienta al volante. Esta Jeep tiene encendido electrónico. ¿Cómo haría para darle marcha sin la llave de proximidad? De eso se va a encargar su cómplice, el de gorrita. Con lo que a simple vista parece ser un cable, una antena, está buscando conectar con la llave que está en el interior de la casa. Se mueve unos pasos hacia adelante, hacia un lado, hacia el otro, buscando la señal. Mira a su compañero para ver si había tenido suerte y sigue probando unos minutos más hasta que, sí, logra dar con el objetivo. Hace de puente entre la camioneta y las llaves que están en la casa y así el auto termina arrancando. Increíble. El que estaba en la vereda sube al asiento del acompañante, pone en marcha atrás y se van. Otra camioneta, de igual marca, pero de color negro, lo sigue muy de cerca. Son los cómplices que estaban haciendo de campana. Todos, en menos de cinco minutos, se robaron un auto sin tener las llaves ni mostrar un arma. Es increíble, Germán. Increíble. Lo que a mí me sigue pareciendo increíble es que en 2024 siga habiendo delay entre el móvil y el piso. ¿No les parece a ustedes? Yo te lo entiendo hace 25 años donde estaba, estaba, ¿cómo era que se llamaba? Canal 13, esos programas, ¿no? Que eran movileros. Pero me parece una locura que en 2024 siga habiendo delay entre el movilero y el piso. No sé. Llegué para esto, ¿no? Para robar autos en tan poco tiempo y con un sistema que me imagino la policía todavía no está preparado como para inhibir. Acabo del B del banner, alerta Flipper, hijos de su madre, ¿qué tiene? Me muero. Al menos, ¿no? Primero los tiene que cazar justo en el momento también, ¿no? Esa es la realidad. Bueno, ¿a esta familia qué les pasó? Ellos, por seguridad, dejaron el auto en la puerta. O sea, no le entraron en la cochera porque tenían miedo de que si abrían el portón por ahí podía aparecer alguien o sea en entradero o le llevaban el vehículo. Entonces, dejan los dos autos. Claro, el problema es que el Flipper no es que haya chorros. Bien, bien la noticia, está buena. En la puerta. Se van a dormir y cuando salen se dan cuenta que faltaba uno. ¿Qué pensaron? Bueno, no sé, ¿lo empujaron? No, vieron las cámaras de seguridad y se encontraron con esta realidad. Hablamos con Tomás, el hijo de esta familia que fue justamente el primero en chequear las cámaras y en sorprenderse con esta nueva modalidad de robo. ¿Ustedes la llave de proximidad la tenían cerca de una ventana o más? Siempre la tienen encima en el pantalón o ahí abajo de nuestra tele de la cocina que siempre está en la planta baja de nuestra casa. No podían creer cuando vieron la imagen, ¿no? No, la verdad que no podíamos creer. Yo por lo menos que estaba justo en el colegio estaba sorprendido y mi mamá también estaba muy angustiada con todo eso. ¿Qué les dijo cuando vinieron acá los que empezaron a investigar el caso que era la primera vez que pasaba algo así, ¿no? Bueno, y la parte de Flipper. Lo preocupante es que sí, que se puede conseguir en las redes. Bueno, antes se vendía en el mercado negro. Es muy chiquitito. ¿Ven la imagen? Se conoce como el nombre de Flipper Zero. Flipper. No se conoce como el nombre. Se llama Flipper Zero, boludo. Es como una navaja suiza de tamaño. Este dispositivo, de hecho, lo crearon en Suiza hace cuatro años más o menos y después empezó a dar la vuelta al mundo donde llegó la Argentina. El problema es ese, ¿no? Que ya está acá y que ya lo usan los ladrones como para robar. Por un lado, por ejemplo, autos te copian las llaves por más que estén a distancia. La llave la tenés ¿Dónde sacó esa información? ¡Dios mío! Dentro de la casa esto tiene un alcance de hasta 50. Digamos, lo que muestra en el video de cómo robaron en la camioneta auto, entre comillas, y esto no tiene razón de ser. Digamos, vos podés duplicar una llave con un flipper, en algunos casos vamos a decir que podrías. No es en todos los casos, claramente. Pero, lo que utilizaron para evadir o simular el sistema de proximidad no tiene nada hay que ver con un flipper, no tiene nada. ... ... ... ... ... privado, tuviste que copiar una tarjeta de las viejas. Digamos, el problema no es el flipper, sino que el problema es la inseguridad de las cosas que usan, ¿no? Que usan cosas viejas que son inseguras. Pero el problema claramente no es el flipper, es como lo que decimos siempre que el problema no son los cuchillos sino la gente que mata con cuchillos, ¿no? Estamos de acuerdo. Y no por eso vamos a sacar todos los cuchillos del mundo, ¿no? No, 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 no hagamos tanta nota amarillita. Claro, se inventó para otra cosa, pero se está aplicando hoy este flipper para delinquir. Luis Nocera es abogado. Claro, es como los autos que los inventaron para que nos movamos de un lado al otro y hay un montón de gente que lo usa para asesinar gente. ¿Qué hacemos? ¿Sacamos todos los autos? No. Pinchemos la boca. Especialistas en cyber delitos. Luis, ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos protegemos de esta tecnología tan novedosa pero que empieza a estar en manos de delincuentes que roban autos en la calle? ¿Cómo te va? Hola, buenas noches. En un principio, sí, Flipo Acero ya era conocido para los que nos dedicamos a la temática que, como bien se dijo, su origen es otro. En realidad, es para hacer testeos de ciberseguridad, de ciberdelitos y demás. como vimos ahí en el video muy claramente a través de distancia lo que hace este aparato es, replica la frecuencia y replica la información de lo que son las llaves de electrónicas y demás. Y también tiene capacidad de copiar tarjetas con la tecnología NFC, la verdad, pero tampoco es tan simple en utilizarlo, sino que lleva cierta programación. Aquí en Argentina la verdad estuvo en un momento prohibida la venta y no se consiguen portales normales, como bien se dijo, se busca en el mercado negro. ¿Dónde está prohibida No tiene que ser que no se pueda conseguir. Y las precauciones que podemos tomar ¿Está prohibida la venta de Flipersen en Argentina? Son pocas, pero son útiles. Lo ideal es poner en algo donde se interrumpa la comunicación de frecuencia con el aparato. Luis, a ver, yo me voy a dormir. ¿Dónde guardo la llave? ¿Puedo ponerlo? A ver, te pregunto, en algo de chapa, ahí lo interrumpo. ¿Dónde debo guardar la llave para que si hay alguien con una frecuencia con un flipper cero tratando de copiarla no me la pueda copiar? ¿Dónde la guardo? A ver, el efecto que hay que hacer se llama jaula de faradal. Lo ideal sería así, ponerlo en un lugar de metal cerrado donde no logre replicar la frecuencia también tenemos que estar muy atentos cuando nosotros nos bajamos del auto o nos movemos que no haya gente atrás tratando que al mismo tiempo que nosotros abrimos el auto intentando replicar la frecuencia de nuestra llave electrónica. porque también puede suceder eso. Claro. Ahora, te reitero Luis para ir cerrando, si yo guardo la llave del auto adentro de una caja de chapa, ¿eso me protegería de la copia? Traería una mayor protección ante un posible... Lo mismo con las billeteras. Hay algunas billeteras en algunos países que ya venden con una capa interior que sería... Acá también las venden las billeteras anti-copiado en NFC. Pueden ir a cualquier shopping y las compran en, no sé, cualquier marca. Ay, no me acuerdo ahora cómo se llama. Pero la otra vez yo fui a... ¿Dónde venden ropa de surfer y todo por el estilo? Bueno, ahí te venden las billeteras con protección en NFC. Lo venden en cualquier lado. Un aislante para que estos dispositivos no puedan copiar la vida. Luis Nocera, te agradecemos muchísimo. Gran abrazo. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias Germán. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, un poco de mareillismo como siempre en la televisión. Digamos, hay que cuidarse con respecto a estas cosas. No son tan así las cosas, ¿no? El primero y principal es Flipper no estuvo prohibido la venta en Argentina porque, nada, hay un montón de nosotros que nos trajimos Flipper y no fue de forma ilegal. Yo mismo lo compré por la página del proyecto de Kickstarter, creo que se llama. Lo compré ahí, así que todo legal, pagando el envío, entró pasando la aduana, todo. Así que, no digan boludez, el primero y principal no estuvo prohibido el equipo, no está prohibido el equipo, el equipo no es maligno, tiene una finalidad muy diferente a lo que se lo puede usar. En el video no demuestran que están usando un Flipper y yo le puedo asegurar que para el robo de ese auto que hicieron no utilizaron un Flipper porque utilizan otro tipo de tecnología. Obviamente, con respecto a lo que dicen que hay que tener cuidado con la llave, comparto 100%, pero algo que aclarar y para no paranilquear es que no todas las llaves se pueden copiar así, ¿no? Tienen que tener una tecnología particular y tiene que tener un problema de seguridad el vehículo, ¿no? Que permita eso, no es que... porque sí, ¿sí? Entendamos que el problema acá no es que el Flipper existe y que lo usamos, miren, tengo el manual acá, acá está el manualcito porque el equipo lo tengo por otra parte, no es el Flipper en sí el problema, el problema es que no se toman las medidas de seguridad suficientes en los vehículos y en las llaves para que esto no suceda, ¿sí? Gracias, gente, por la compañía, que tengan un excelente miércoles, un resto de semana, nos vemos el jueves 22.30 por estos canales, ¿sí? Gracias por todo, nos vemos ¿sí? Chau, 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 descansen.